Hola a todos y bienvenidos al episodio 19 del podcast privado incluido dentro de vuestra suscripción a la Academia de Irlandofín. Buenas a todos vamos con el episodio 19 donde quiero hablaros de la ayuda ergogénica y de la suplementación que voy a tomar o que tengo pensado tomar durante este año 2020. Como sabéis estoy preparando media distancia, bueno media distancia el triatlón de Zaraut que no es media distancia porque se nadan 3000 metros y son 80 de bici así que no es media distancia y bueno y quiero darle algo de importancia más que le he dado en un pasado a la suplementación y a la alimentación tanto en la prueba como en la misma preparación, en la propia preparación de la prueba. Y bueno, he pensado este episodio hacerlo en varios episodios del daily pero como me iba a extender bastante pues he pensado que creo que encajaba más en un episodio de los de aquí del podcast privado. Entonces pues voy a comentaros lo que tengo pensado tomar, por qué tengo pensado tomarlo, las cantidades y un poco pues la estrategia, si se puede llamar así, que no lo sé, que voy a seguir en cuanto a alimentación y suplementación. Deciros que ayuda ergogénica, lo que son la suplementación en ayuda ergogénica que comúnmente conocemos y luego lo que son la alimentación en competición son cosas diferentes, no es lo mismo. Pero bueno, yo aquí lo voy a tratar como todo como uno, al final son alimentos o son sustancias que vamos a comprar que no son entre comillas naturales, ¿no? Que son elaboradas por el ser humano y que bueno, pues en cierto modo nos van a hacer mejorar nuestro rendimiento sin dar positivo, claro está. Más cosas. Criterios que he utilizado para seleccionar un alimento, un compuesto u otro. En primer lugar, la efectividad. Os dejo un enlace a las diferentes sustancias que según el Instituto Australiano del Deporte tienen evidencia A, B, C o D, ¿vale? Este organismo es uno de los organismos más importantes a nivel mundial acerca de la clasificación de las diferentes sustancias según su efectividad. Por ejemplo, bueno, pues por ejemplo no, por comentarlo, las clasificadas como en la categoría A tienen la máxima evidencia científica, ¿vale? Las que están en la categoría B tienen algo de evidencia pero están en investigación y en desarrollo de esa evidencia, ¿vale? O los resultados de los estudios han sido incongruentes. En algunos hay evidencia, en otros no la hay, ¿vale? Entonces se requiere más investigación al respecto. Aunque bueno, realmente todos los estudios van a acabar concluyendo que se requiere más investigación por parte de la comunidad científica para determinar los efectos de esa sustancia o de ese tratamiento o de lo que sea. Esto es algo que es curioso pero cada vez que hagáis un estudio, cada vez que le hay un estudio siempre terminan igual. Luego, las sustancias clasificadas dentro del grupo C son sin evidencia y las clasificadas dentro del grupo D son sustancias dopantes, ¿vale? Yo os dejo un pantallazo, os lo dejaré en el post que acompaña a este episodio de las sustancias dentro del grupo A, ¿vale? Que por un lado las clasifica en comidas deportivas, ¿no? Lo que son pues la nutrición deportiva, bebidas deportivas, geles, compuestos que se usan en deporte como isotónicos, barritas, suplementos de electrolitos, bueno que son isotónicos realmente, proteína de suero de leche, también la incluye dentro de este grupo y luego tiene otra, es que estoy leyéndolo aquí directamente y encima esto está en inglés, con lo cual la tarea es todavía harto compleja. Luego hay otros suplementos médicos como por ejemplo los suplementos de hierro, suplementos de calcio, multivitamínico, vitamina D, probiótico y luego por último suplementos que los titula performance supplements, suplementos de rendimiento, ¿no? Como la cafeína, la betalanina, el bicarbonato, el zumo de remolacha, la creatina y el glicerol. Bueno, pues todas esas sustancias están clasificadas dentro del grupo A, con lo cual se mejora o su uso va a mejorar nuestro desempeño físico. Luego por otro lado, otro dato a tener en cuenta sería el precio, ¿no? Yo sinceramente para la clasificación que he hecho aquí o el recopilatorio que he hecho aquí no he tenido en cuenta el precio porque tampoco son cosas muy caras y bueno, tampoco me voy a dejar un sueldo en esto y ni quiero hacerlo, pero bueno, por ir probando cosillas y tal, tampoco es una cosa que vaya a superar mucho, con lo cual el precio lo tendría en cuenta pero en menor medida, ¿vale? Disponibilidad en otras fuentes, ese es otro de los criterios que he utilizado para introducir unas cosas u otras. Por ejemplo, los hidratos de carbono y la proteína son encontrados muy fácilmente en la alimentación. La vitamina D también, entonces la cafeína también igualmente, ¿vale? Bueno, son cosas que voy a intentar tomar en la medida de lo posible en la alimentación, en mi alimentación diaria. No voy a estar comprando suplementos de cafeína para entrenar ni recuperadores a base de hidratos de carbono y proteína porque los tenemos muy fácilmente. Tampoco vitamina D porque la tenemos en el sol todos los días, entonces no los voy a comprar. En cuanto a la cafeína, ahora os hablaré más detenidamente, pero sí que a lo mejor puede ser interesante tomar algún suplemento tipo Durbitan ya de cara más a la competición. Supuestamente tiene una liberación de la cafeína más lenta, aunque no he leído demasiado de esto. Entonces quiero informar un poquito más al respecto. Y luego el otro criterio, pues que me siente bien, evidentemente, que me siente bien todo lo que vaya a tomar y para ello hay que probarlo. Y hay que probarlo bajo mi punto de vista desde ya. No vale probarlo cuando quede un mes o cuando tengamos cuatro entrenamientos específicos y vayamos a la prueba porque al final el día de la prueba puede salir un día caluroso, un día con lluvia, un día con frío, un día con más humedad, con menos humedad. Al final tenemos que probarlo mucho para probarlo en diferentes situaciones y que sepamos seguro que todo lo que hayamos probado, pues que no pase tan bien el día de la prueba y que vamos a poder rendir con esas sustancias. Bueno, voy a pasar ahora a comentaros lo que voy a utilizar de cara a la preparación de Zaraud y que voy a empezar a utilizarlo prácticamente desde ya. En primer lugar, la cafeína. Es una de las sustancias más investigadas. Está dentro del grupo A de evidencia según el Instituto, yo decía americano, australiano del deporte. En cuanto a los beneficios, pues ya he hablado en algún daily de ella, pero bueno, por hacer un pequeño resumen de sus beneficios, mejora la contracción muscular debido a que permite una mejor liberación del calcio. El calcio es importante para la liberación muscular, ¿no? Para la contracción muscular, perdón. Luego, por otro lado, reduce la sensación de fatiga y mejora nuestro estado de alerta. Por eso es tan interesante cuando vamos a estudiar, cuando vamos a hacer alguna tarea que requiere una implicación mental, ¿no? Aumento de la actividad mental, por lo mismo que he dicho antes. Mejora la concentración. Mejora el efecto lipídico de los entrenamientos. Esto, he puesto que un ligeramente, he visto evidencia a favor y en contra. Pero bueno, si hay un mínimo de evidencia en este aspecto, creo que lo suyo es aprovecharlo, ¿no? Hablando sobre su funcionamiento, pues en el cerebro existe una sustancia llamada adenosina, que es la responsable de la sensación que nos da cuando tenemos, bueno, de la sensación de sueño, de cansancio, de fatiga, ¿no? Al unirse a unos receptores que hay en el cerebro específico, aparece esta sensación de cansancio. La cafeína lo que hace es competir por esos receptores, es decir, ocupa los receptores de adenosina en el cerebro y lo que hace es que elimina en parte esa sensación de cansancio y de sueño y nos permite estar más alerta, ¿vale? Esa es la función de la cafeína dentro de nuestra, la función fisiológica, por así decirlo. De hecho, se sabe que si aumentamos mucho la dosis de cafeína, esos receptores aumentan también y entonces hay que tomar más dosis de cafeína para conseguir el mismo efecto, ¿no? Pues que crea adicción, ¿no? Y que crea dependencia. Mi duda ahora es si tomarla, aunque lo he resuelto al principio, pero es si tomarla en forma de café siempre o, bueno, en gel de cafeína que también los voy a tomar, evidentemente, o en algún entrenamiento tomar pastillas de cafeína para ver el resultado. Creo que no son muy caras, sinceramente, ni lo he mirado. Voy a mirarlo así en directo, aunque no esté muy bien hacer esto. Voy a ver. Voy a ver el precio del Durbitan, que es la más famosa. Estáis pagando para escucharme hacer búsquedas en Google. No lo encuentro, me están apareciendo aquí otras cosas. A ver, un momento. Vale, aquí tengo, estoy viendo, 10 cápsulas de Durbitan de 300 miligramos cada cápsula, 7 euros. Bueno, tampoco es, tampoco es un precio descabellado, ¿vale? 7 pavos por, hombre, son 10 cápsulas, tampoco son muchas. Te sale la cápsula a poco menos de un euro, ¿no? Bueno, creo que es algo que se puede sostener. Tampoco hay mayor problema. Posiblemente las pruebe, ahora que estoy viendo el precio. Bueno, más cosas. O sea, las dosis recomendadas de cafeína están entre los 3 y los 6 miligramos por kilogramo de peso, ¿vale? Esto nos daría una variación, por una persona de 70 kilos, un ser humano medio de 70 kilos, nos da una variación de entre 210 y 420 miligramos. Las pastillas que he comentado de Durbitan, las cápsulas, tienen 300 miligramos de cafeína. Dice que son de liberación prolongada. No sé yo esto cómo funcionará. Bueno, 300 miligramos, con lo cual, pues más o menos con una pastilla esta de cafeína, pues podríamos soportar esa dosis, ¿no? Son entre 210 y 420, pues bueno, sería cuestión de probarlo. El pico de rendimiento, ¿no?, de efecto, mejor dicho, de la cafeína se produce aproximadamente entre los 45 minutos y una hora, ¿no? Esto ya, pues sería que cada uno vaya mirando. Yo, sinceramente, cuando me tomo un café, lo noto al momento, pero yo creo que es más efecto placebo, ¿no? Que entiendo que ella me toma el café y que me va a hacer efecto y ya como que lo va notando. Pero esto realmente es psicológico totalmente porque, como se sabe, a partir de la media hora, 45 minutos, es cuando empieza a haber efecto. Luego, por otro lado, si la prueba dura, Zarao puede durar, no sé ahora mismo, pero sobre 5 horas, o mejor un poco menos, hay que seguir tomándola, no vale tomarte una pastilla de Durbitan 45 minutos antes. Ahora, mi duda es si tomar Durbitan durante la prueba, tomarme otra pastilla, algo que no sé si hacerlo, o bien mantener el efecto con geles de cafeína. Quizás sea más interesante esto con geles de cafeína, puesto que ahora hablaré de los geles, y los geles tienen, los que he estado probando, tienen 64 miligramos de cafeína. Si te tomas un par de geles en una hora, son 120 miligramos, aproximadamente casi media pastilla de Durbitan en una hora. Si la vas tomando cada hora un par de geles, pues oye, ahí tiene un efecto prolongado también de esa cafeína de los geles. Quizás entonces en ese caso habría que ver los geles que llevan cafeína y los que no, para tomarlos de cafeína al final de la bici, por ejemplo, o en la carrera a pie. Pues son estrategias que ir definiendo, que yo voy a definir y que aconsejo que las lleveis a puntas también en vuestras pruebas de media y larga distancia. En cualquier caso, como digo, probaré, investigaré y ya os iré contando o bien aquí o bien en el podcast diario. Bueno, segunda sustancia, la proteína. La proteína, a ver, voy a parar un momento de beber agua porque voy a perder la voz. La proteína realmente es fácil de obtener, ¿no? En las carnes, en los pescados, en los huevos, pues es muy sencillo encontrar proteína. Aparte de sus funciones de reconstrucción muscular, tiene un papel también en la resíntesis de glucógeno, sobre todo, y esto es interesante cuando no tomamos este como deberíamos. Es decir, hemos terminado de entrenar y no hacemos una buena recarga de glucógeno por el motivo que sea, pues si tomamos algo de proteína también, pues esa resíntesis de glucógeno parece ser que se hace mejor, ¿vale? Se asienta mejor, se asimila mejor ese glucógeno cuando tomamos proteína. Esto no debería de preocuparnos porque lo que tenemos que hacer es hacer una buena resíntesis de glucógeno de forma consciente, ¿no? Hay que tener en cuenta que por el nivel de entrenamiento pueden existir días de déficit calórico, ¿no? Un día que entrenamos mucho, pues a lo mejor ese día no te has tomado todo lo que deberías. Entonces, pues un buen consumo de proteína, pues también evita esa pérdida de masa muscular y acelera la recuperación en esos días de déficit calórico, pues porque no hemos podido, porque hemos hecho, imaginar, 4 horas de bici y 45 minutos a pie con serie, y ese día te has dado una paliza y por hecho por ver, pues no has podido comer todo lo que te pide el cuerpo ese día. Pues bueno, pues en estos casos, tener ese superávit de proteína en el cuerpo, pues va, en el torrente sanguíneo, pues va a hacer que la masa muscular se vea un poco atenuada, esa pérdida de masa muscular, ¿no? La ingesta de proteína para deportistas de fondo, según las últimas actualizaciones de la ISSN, que es la revista de la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, por cierto, una página súper interesante, lo dejo enlazada en el post, está entre 1,4 y 2 gramos por kilogramos de peso corporal. Bueno, pues esto nos daría, bueno, una persona de 70 kilos, pues a 2 gramos son 140 gramos, pues entre 120, 130, 140 gramos de proteína por día. En mi caso, no como carne, prácticamente no como nada de carne, si acaso algún día esporádico que salgo fuera, o algún día que pido comida para estas de tipo, bueno, hamburguesa, algo así, de fuera de algún bar, que pido para que me entreguen a casa, pero de forma muy, muy esporádica, y estoy hablando a lo mejor de una vez al mes o dos veces al mes, con lo cual yo diría que eso es residual, eso no tiene ni que contarlo, ¿no? La cuestión es que al no tomar carne, pues la cantidad de proteína se ve reducida, y entonces, claro, aunque tomes pescado y mucho huevo, pero hay que hacer un esfuerzo consciente para tomar más proteína en mi caso. Entonces, yo pienso que estoy tomando proteína de menos. En cualquier caso, lo que quiero hacer es, que lo voy a hacer esta semana próxima, cuantificar lo que estoy tomando, porque es que no lo sé, es que sinceramente no lo sé, yo no peso nada de lo que tomo, no presto atención a nada de eso, y claro, no quiero ir a ciegas, entonces lo que voy a hacer va a ser cuantificar la proteína diaria, ver durante una semana la proteína que tomo el día, y en base a eso, pues tomar decisiones. En principio me voy a comprar un batido de proteína, un bote de batido de proteína, para en días que yo note o que vea que estoy en déficit de proteína, pues tomarme un batido media tarde o en días de mucho entrenamiento tomarme un batido y pegarle un empujón a esa dosis diaria de proteína, porque no quiero bajar de esos dos gramos. Prefiero ir un poquito con un poco de proteína de más que de menos, puesto que se sabe que un consumo un poco elevado de proteína no pasa nada, otra cosa es tomar 5 o 6 gramos de proteína por kilogramos de peso y día, ¿vale? Bueno, vamos a pasar al siguiente, que serían los geles y las barritas. Como digo esto, o he dicho al principio, esto no es suplementación, no son ayudas ergogénicas, son al final suplementos deportivos o alimentación deportiva. Aunque lo he metido en este saco porque no quiero perderme tampoco en nombre ni en nomenclaturas extrañas, al final son alimentos que vamos a consumir más allá de nuestra alimentación normal, ¿no? En otro momento del pasado hubiera dicho, voy a llevar una alimentación lo más natural posible, con cosas que yo me haga, con isotóricas que yo me haga, con alimentos que yo lleve tipo carne de membrillo, plátanos, batires con nueces, incluso algún sándwich, pero bueno, creo que hay gente investigando en este aspecto, hay gente que hay muchas marcas que están tratando de hacerlo bien para darnos lo mejor y esos alimentos al final están pensados para que nuestro organismo lo asimile. Tenéis que tener en cuenta que en una situación de esfuerzo, y más cuanto más corta sea la prueba, no es una situación para comer. Nuestro organismo cuando estamos en esfuerzo máximo no está pensando en comer, ¿vale? El estómago está compitiendo, va a competir por la sangre, con músculos y con la piel para el tema de la refrigeración, ¿no? Entonces, es lógico que nuestro organismo no esté habituado a comer comida normal en esos momentos. Si vamos fuerte, ojo, si vamos a ir a un ritmo muy, muy, muy tranquilo, pues podemos comer lo que nos dé la gana, pero si vamos a ir fuerte y en momentos de la prueba en un medio de distancia que voy a ir a una intensidad alta, es una situación de alta demanda que requiere alimentos específicos. Ya os digo que esto hace unos años no lo hubiera pensado así, pero hoy día lo pienso así y creo que llevo razón, ¿vale? Las necesidades de un deportista en una prueba de larga distancia. Bueno, pues van a estar, como ya nos comentó Guillermo Orcina, entre los 60 a los 90 gramos de hidrato de carbono por hora, ¿vale? Si vamos a tomar solo glucosa, pues, perdón, si vamos a tomar poco, menos de 60, pues podemos utilizar solo una fuente de hidrato de carbono, pero ahora hay compuestos, como también nos comentó en el podcast en Trialón y Teatro Carlos Contreras, los tricarps estos, que son compuestos de glucosa, fructosa y, creo que era más alto de strin al otro, no recuerdo bien, que lo que hacen es que nos permiten asimilar más hidrato de carbono por hora, porque al no tener la misma vía de asimilación no saturan esa vía. En fin, son temas de nutrición, temas fisiológicos, de saturación de vías de extensión de energía y de vías metabólicas, que al final, pues, bueno, está bien saberlas, pero lo que tenemos que quedarnos es con la base, que si tomamos más de 60 gramos de hidrato de carbono por hora, tenemos que buscar una fuente de hidrato de carbono que sea compuesta, ¿no?, entre glucosa, fructosa y malto de strina. Yo digo que el tercero, no me acuerdo si era malto de strina, a lo mejor me estoy confundiendo, pero bueno, eso en el compuesto ya viene. Entonces, en bici tenemos que intentar, voy a intentar tirar más hacia los 90 gramos, corriendo a pie, tirar para los 60 incluso menos, ¿vale?, porque corriendo a pie el vaciado gástrico es mucho peor, simplemente por el hecho de correr, de ir botando, y va a ser más jodido asimilar esos gramos de hidrato de carbono por hora. Entonces, ya os digo, en la bici, tomar más, corriendo a pie, tomar menos. Todo eso hay que entrenarlo, evidentemente, hay que entrenarlo, hay que llevarlo medido, hay que medir los gels, hay que medir las barritas, que ahora hablaré de todo eso, pero todo eso tenéis que llevarlo medido, porque si no, apague, vamos, no, no podemos ir tomando como, yo hice para, yo fui un Ironman y yo no medí nada de esto, es que no medí absolutamente nada, simplemente, me dije, bueno, pues cada 15 o cada 20 minutos me tomo un gel y cada hora una barrita o algo así, lo que dije, y agua, nada isotónica, agua. Ah, no, perdón, llevaba un compuesto de maltodextrina para la bici, pero no sabía ni cuánto había tomado a cada hora, y eso fue un error garrafal, luego lo pagué y con intereses. Bueno, la cuestión, 60-90 gramos de hidrato de carbono por hora, y luego entre, pues, 460 miligramos, vale, miligramos, y un 1,1 gramos de sodio por hora, aproximadamente, no, perdón, por hora, no, perdón, perdón, por litro de agua que ingiramos, que ingiramos. Os dejo un enlace a un estudio donde habla de esto, un estudio, no, no sé si un estudio o una página de divulgación, ahora no, si os voy a entrar, ah, no, es del grupo sobre entrenamiento, es una página de divulgación, vale, bastante buena, me gusta mucho esa página, la información es bastante fiable, donde viene indicado eso. Ojo que las recomendaciones de 460 o 1,1 son miligramos por, bueno, 1,100 miligramos por litro de agua, vale, y no es por hora. Bueno, en cuanto a barritas y geles, bueno, pues, estoy probando estos días los geles, las barritas y los isotónicos de la marca Crown Sport Nutrition. Esta marca, bueno, hay muchas, esta marca es la marca que está ahora mismo ayudando a la Universidad de Alicante y a sus deportistas, creo que está Roberto Sánchez Mandecon, creo que también patrocinan a Ushia Wynn, al trail runner Pau Capell, también lo patrocinan, bueno, está metida con deportistas de alto rendimiento, pues, como otras muchas, ¿no?, como Datos 6, como ese tipo de marcas, como Vital Endurance, pues, bueno, tienen muchas, ¿no? Yo estoy probando estos, pues, porque hice un, el curso que hice de trail running, eran patrocinadores del mismo y me regalaron unas muestras y estoy probándolas. En cuanto, he probado geles, he probado barritas y he probado isotónicos y quiero probar las cápsulas de sales, que eso no las he probado todavía. Entonces, los geles, estos tienen unos geles de 40 gramos que poseen unos 26 gramos de hidrato de carbono y 64 miligramos de cafeína, ¿vale? Lo he probado y la verdad que bastante bien, sin problema ninguno, también lo he probado entrenando ojo. Bueno, estos geles llevan unos 120 miligramos de sodio, 25 miligramos de potasio y 38,8 miligramos de, ¿de qué? ¿Esto de qué es? ¿He puesto potasio otra vez? No me acuerdo, no sé ni lo que es. Bueno, lo modificaré y lo pondré en el post, porque ahora mismo no sé lo que he puesto dos veces potasio, no es potasio, creo que será, supongo que será magnesio. Mucho me parece, 38,8 miligramos de magnesio, parece mucho. Bueno, o sea, o cloro, será cloro, bueno, da igual, lo que sea, os lo pongo en las notas del podcast, ¿vale? En los geles, ¿vale? Donde está el error. La cuestión es que 26 gramos de hidrato de carbono por hora, pues si nos tomamos un par de geles, pues ya estaremos tomando 100 gramos, ¿vale? De hidrato de carbono por hora. Entonces, teóricamente, perdón, 50 gramos. Teóricamente, si queremos tomar 90 gramos, pues nos tendríamos que tomar casi 4 geles por hora para llegar a esa cantidad. 4 geles por hora quizá lo veo excesivo, sobre todo si son de cafeína, ya te estás tomando 65, serían 6 por 4, 24, serían 250, no, 260 miligramos de cafeína. Con 4 geles de cafeína te estarías tomando los 90 gramos, prácticamente, bueno, un poco más, 100 gramos de hidrato de carbono por hora, más 260 gramos de cafeína, miligramos de cafeína. Entonces, pues con 4 geles va a ser vivo. Pero claro, ¿quién soporta eso? Pues habrás tomado que sí, otros que no. Por eso es lo que os comento, que hay que probarlo todo. Luego, en cuanto a las barritas, pues tienen, las barritas de Crown tienen 30 gramos de hidrato de carbono. Son barritas bastante básicas, lejos y están ricas, están bastante buenas. Tienen una de avena que está muy rica. Luego tenían otra, no recuerdo el sabor, que no me gustó mucho, que no me gustó prácticamente nada. Y luego también llevan 6 gramos de proteína. La proteína que llevan es prácticamente anecdótica. Pues bueno, pues combinando los 30 gramos que lleva cada barrita de hidrato de carbono, más los 26 que lleva cada gel, pues ahí podéis ir jugando para llegar a esos 60-90 gramos de hidrato de carbono por hora, ¿vale? Esto ya es cuestión de sumar y hacer cuentas. Y luego tienen el isotónico, porque quiero acompañar la alimentación sólida con alimentación líquida. Tienen un isotónico que lleva por 400 mililitros, lleva 26 gramos de hidrato de carbono, ¿vale? Pues con un gel prácticamente, pero en 400 mililitros. Y además lleva 236 miligramos de sodio, 357 miligramos de cloro y 154 miligramos de potasio. ¿Vale? Bueno, contrastándolas con las recomendaciones que os he comentado al principio de sodio. Todo esto lo vais a tener en las notas del programa, como digo, para no liarnos con números. Pues bueno, pues hay que ir jugando con eso para llegar a las recomendaciones de sales, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que esto va a depender mucho de si hace un día con más calor, con menos calor. Pues ya aquí habrá que ir probando y habrá que ir cada uno ir jugando con esto. Con un bote disotónico que lleva, son 750 por los 800, que son el doble de lo que yo he dicho aquí de recomendaciones, pues yo creo que hubiera servido, ¿vale? Un bote disotónico y quizás no me haga falta ni siquiera tomar sales. Quizás me he hecho una pastilla de sales que os voy a comentar ahora para la carrera a pie, ¿vale? Porque la carrera a pie ya el tema de comer se reduce, el tema de beber también. Entonces, a lo mejor en la bici sería interesante, pues, cubrir las deficiencias de sales con isotónico y luego en la carrera a pie, pues, tomar una casula de sales que llevan 310 miligramos de sodio, 54 de potasio, 8 de calcio y 5,8 de magnesio. Bueno, pues son estrategias que quiero ir probando y quiero ir utilizando y os iré contando luego ya más detenidamente, esto posiblemente ya lo que en el podcast diario, os iré comentando cantidades, cantidades en el sentido de me he tomado dos geles y me he tomado una casula de tal, ¿vale? Un poco ya más concreto, no tanto número que nos vamos liando con eso. Bueno, otro suplemento, el siguiente, zumo de remolacha. Bueno, pues el zumo de remolacha está también dentro de las clasificadas, de las sustancias clasificadas por el Instituto Australiano dentro de evidencia, con la evidencia A, con la máxima evidencia científica. Es una sustancia que es natural, que es lo bueno, procede de la remolacha, es casi mágico, porque, de hecho, lo comenté en el episodio del Daily que os dejo enlazados también en las notas del programa, en los Juegos de Londres se acabaron las existencias de remolacha en allí, en Londres. Todo el mundo quería tomarla. A corto plazo actúa como vasodilatador, ¿no? Con lo cual llega más sangre a los músculos, etc. Entonces, si llega más sangre, pues supuestamente va a llegar más comida al músculo. Y luego, a largo plazo, que esto es lo que a mí me interesa, funciona como un inmunomodulador, bien dicho, de la expresión genética del fenotipo de resistencia aeróbica. Y esto funciona a largo plazo, ¿vale? Aumentando la biogénesis mitocondrial y aumentando la expresión genética de ese fenotipo de resistencia, ¿vale? Esto es algo que interesa mucho, nos interesa mucho. Tener más mitocondrias que nuestra función mitocondrial esté potenciada nos va a interesar mucho porque, al final, es donde se produce la respiración celular. Entonces, no descartaría el uso de este suplemento. Bien en suplemento, bien en zumo de remolacha o bien en remolacha como tal, este año y yo, de vosotros, también me lo plantearía. De hecho, os dejo un artículo que dice que es una forma de dopaje permitido. ¿Hasta qué punto puede ser que esto sea positivo, eh? En un estudio con ciclistas se vio que el beneficio era inversamente proporcionar al estado de forma. Es decir, cuanto más fuerte estaban los ciclistas, lo notaron menos. Con lo cual, si no había esos deberes de cara a una prueba, a lo mejor puede ser interesante tomar, contrarrestar eso con un poco de remolacha. Los ciclistas, estos ciclistas tomaron zumo de remolacha con nitrato y consiguieron reducir su tiempo total en un 2,8%, ¿vale? En una prueba de 4 kilómetros y un 2,7 en una prueba de 16 kilómetros. 2%, ojo, no es nada deteñable esto. Hay que tenerlo en cuenta porque nos cuesta mucho mejorar y si con brebajes caseros de estos podemos conseguir un beneficio. Oye, bienvenido sea, a ver si nos estamos gastando 200 pavos en las zapatillas Nike y ahora no nos gastamos unos cuantos euros en comprarnos cada semana 3 kilos de remolacha o 2 kilos de remolacha, ¿vale? Entonces, aquí las recomendaciones, bueno, aquí la remolacha en sí no es que tenga propiedades mágicas. Los que tienen propiedades mágicas son los nitratos que poseen la remolacha. Y se sabe que la cantidad de nitratos son entre 6 y 8 milimoles de nitratos para obtener un beneficio, ¿no? La remolacha contiene aproximadamente 40 milimoles por kilo, ¿vale? Y he dicho que lo interesante sería tomar entre 6 y 8 antes de entrenar. Entonces, esto es cuestión de hacer una regla de 3 y echar cuenta, ¿no? Sacar la calculadora. 250 gramos de remolacha, que sería un cuarto de kilo, pues tendrá un cuarto de esos 40 milimoles, que son 10 milimoles. Hemos dicho que 6 y 8 milimoles de nitrato es lo interesante. Pues bueno, si un cuarto de kilo tiene 10 milimoles, pues yo me haría un zumo con eso, entre 200, 220, 250 gramos de remolacha. Más o menos estaríamos jugando entre esos 7, 8, 9 milimoles de nitrato, ¿vale? Luego cada una tendrá una cantidad, pues tampoco vamos a poder estar haciéndolo de forma exacta porque va a ser muy complicado. Pero bueno, la cuestión es ir tomando esto, ir tomándolo como pre-entreno. Y oye, si podemos sacar un buen rendimiento de los entrenamientos y luego a largo plazo mejorar la expresión genética de nuestros genes, pues oye, yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo hacerlo? Pues esto hay por ahí páginas donde te ponen recetas y tal, pero vamos, esto con una licuadora, tiras ahí un par de remolachas para llegar a esos 220 gramos y le metes caña a eso para que lo licue. El sabor no es muy bueno, pero bueno, creo que tampoco es bueno o tampoco la sensación no es placentera de ir a consumo más si me oxigeno una cuesta y lo hacemos. Bueno, y la última sustancia, bueno, la última, no tengo dos más, de las que quiero hablaros, es de la beta alanina y de la creatina. Son dos sustancias que de momento no voy a tomar porque ya sería demasiado y a ver si voy a pasar de no tomar absolutamente nada porque yo ahora mismo no tomo nada o hasta hace, bueno, hasta hace, ahora estoy tomando algo de, como he dicho, de gel y tal, pero hasta hace nada es que no tomaba ni un gel, ni un triste gel. Tampoco quiero pasar de 0 a 100. Entonces, la beta alanina, quiero leer más, investigar un poco más. Ahora mismo la dejo en stand-by. Tiene un papel en deportes más anaeróbicos que puede ser interesante, ¿no? Voy a competir en duelos cortos y a lo mejor puede ser interesante probarla ahí. En pruebas de mayor duración parece ser también que tiene un papel como gestor de la fatiga, inhibiendo un poco esa sensación de fatiga. Pero bueno, está clasificada dentro del Instituto Australiano como con evidencia A, con lo cual en deportes de menor duración sí que parece ser que mejora el rendimiento de forma directa, pero en deportes más largos está la cosa más entredicho. Entonces, de momento la dejo ahí en stand-by y me costará seguir investigando. Y luego la creatina, que quizá en un futuro, conforme se acerque la prueba objetivo, quizá la utilice para evitar esa degradación muscular. Es barata, está muy estudiada y con evidencia A, con lo cual el tema este de que ganas peso y tal, a mí no me importa, sí que se retiene con un poco de agua y puede ganar algo de peso, pero al final creo que va a ser algo residual y que no va a retocar el rendimiento. Pero sí que puede ser que haga que prevenga esa degradación muscular y tener más músculo, son más vatios luego para empujarle a los pedales o para correr. Con lo cual, quizá en un futuro la tome, ya os digo, por evidencia y por precio. Y bueno, yo sé que todo esto tiene un coste. Tampoco quiero dejarme un sueldo en suplementación, como he dicho. Tengo que leer detenidamente las cantidades que comprar para, en fin, aprovecharme de beneficios en cuanto a descuentos y demás. Incluso estar atento también a otras ofertas que vayan saliendo. Igualmente, no me voy a cerrar solo a la marca Chrome, porque no es ni patrocinio ni quiero nada similar, porque quiero probar diferentes opciones, porque si hay, por ejemplo, si 226 tiene algo que es mejor, quiero llevarlo de 226, ¿vale? Sin saber si lo tiene, ¿no? Entonces, ya os digo, le voy a dar importancia a la alimentación, porque la prueba que voy a hacer es de media distancia, pero bueno, en vista del varal en un futuro un Ironman, también cobra mayor importancia la alimentación en esa prueba. Bueno, y esto ha sido todo en este episodio décimo noveno. Espero que os haya resultado de interés y, como siempre os digo, cualquier cosa me vais comentando por correo o por el grupo de teatro. Nos vemos el viernes que viene. Hasta luego, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!